La planta beneficiadora incrementó el precio de acopio a 12 pesos que sumado al 1.50 de incentivo permite que el productor reciba 13 pesos con 50 centavos por kilo de frijol, confirmó el secretario de desarrollo rural René Almeida, e informó sobre la publicación oficial del esquema de acerca, dando certeza del apoyo del gobierno federal. Varias empresas están ya a 12 pesos más el incentivo, 12 pesos kilo es lo que nos informan hoy por la mañana, yo creo que de acuerdo a los criterios y las condiciones e indicadores de mercado que habíamos analizado, nosotros siempre pensamos que era un precio justo. El cambio de presidente en la Unión Americana no debe de afectar el intercambio comercial entre el vecino país del norte y el gobierno mexicano, es una relación histórica, una sociedad en propósitos comunes, así lo consideró el diputado perista Sergio Uribe Rodríguez. La relación que se debe tener con Estados Unidos debe de ser como ha sido históricamente, de socios, de socios, de socios en propósitos comunes, somos tan importantes para ellos por nuestra relación comercial, por nuestra sociedad. El gobierno federal no ha bajado el recurso de 13 millones de pesos del programa Habitat, que sumando la aportación estatal y municipal son casi 22 millones de pesos que deben aplicarse para este año. Esto daba una mezcla de casi 22 millones de pesos, por lo que sí estamos un poco preocupados ya que la federación no ha erradicado el recurso, cabe mencionar que el municipio y el gobierno del estado ya tienen lista su aportación, ya tienen ese dinero listo para poderlo hacer y pues bueno, sería muy lamentable que se pudiera perder este recurso. La incertidumbre que está generando la reforma en materia de salud ocasionará que haya una oleada de jubilaciones, tal y como ocurrió con los maestros al entrar en vigor la reforma educativa, así lo señaló Federico Martínez Rodríguez, representante del movimiento Yo Soy 17 en Durango. ¿Y por qué se tienen que retirar? Porque ya no es segura las pensiones, ya es una incertidumbre total con el nuevo régimen. Titulares ¡Gracias!